¡Dale, gordo! ¡Ey! ¡Empiezas tú! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Dale, dale una palabra! ¡Dice! ¡Dicelo! ¡Tres, dos, uno! ¡Viángelo! ¡Viángelo, soy de Murcia! ¡Soy el Orihuela! ¡El orinque vuela cuando viene el máster! ¡Loco, yo te gano! ¡Te doy una patada en el cuello con la potencia de Luis Fabiano! ¡Claro que sí eres un hacha! ¡La patada va al cuello! ¡Yo pa'l pecho! ¡Canto na' con el facha! ¡Ven, igualmente, hermano! ¡Yo soy el reponedor! ¡Haga lo que haga! ¡RG despacha! ¡Loco, cantonano! ¡Le pego a un facha! ¡Le pego a un paio insolvente que insupor su hermana! ¡Lo hago fácil! ¡Lo menciones a la hermana! ¡Zidane Materazzi! ¡Zidane Materazzi! ¡Zidane es la potencia! ¡Y Master V! ¡El quedarse en el chasis! ¡Lo tuyo es un cuento! ¡Qué putada que te hayas quedado en el chasis! ¡Pero no me meto cristal como el Ben Jan! ¡Me voy a quedar en el chasis! ¡No! ¡No estás viviendo con tu padre en la época de Sabatero! ¡Bondelmas crisis! ¡Eres Ben Jan, Parguela! ¡Yo soy Ben Jan! ¡Un barrio de bajeros! ¡Un barrio de bajeras! ¡Pero igualmente si no lo controlos! ¡Me toca cortar con el cúter más telas! ¡Con el cúter más telas! ¡No me hables de Ben Jan! ¡Que en ese de la Vegas! ¡Ha pasado una y me dice qué pasa! ¡¿Qué coño pasa? ¡Paseo, paseo lo que era! ¡Último! ¡Hermano, no tienes contento! ¡Y yo no me voy contento! ¡Soy un portento! ¡Has tirado de que me las pienso! ¡Claro que sí! ¡Lo típico que haces cuando faltan argumentos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Bestias con él! ¡Jurado, jurado, jurado! ¡Nos le vamos en 3, 2, 1! ¡Se la lleva RG y a un padre!